Bienvenidos a Aprende Inglés en Español. En este video vamos a aprender y a practicar un ejemplo de una conversación avanzada entre un emprendedor que tiene un negocio de café y los dueños de una tienda. Este emprendedor está intentando que la tienda acepte su producto. Así que vamos a aprender, vamos a practicar y empezamos. Pues dice así, el emprendedor de café dice, Buenos días, estimados socios. Agradezco esta oportunidad para detallar mi emprendimiento de café. Delicias aromáticas. Muy bien. Entonces, ¿cómo se dice eso en inglés? Pues sería, Good day, estimate partners. I appreciate this opportunity to elaborate on my coffee venture, Aromática Delights. Vean acá, recuerden que cuando tengamos esta rayita, quiere decir que vamos a unir esta pronunciación. Aquí no es elaborate on, sino es elaborate on my coffee venture. Bien, para que suene más natural. Y recuerden que las letras más oscuras se pronuncian más fuerte. Ahora vamos con la siguiente parte que los dueños de las tiendas dicen. El placer es nuestro. Por favor, continúa. Estamos ansiosos por aprender más. El placer es nuestro. Por favor, continúa. Estamos ansiosos por aprender más. Muy bien. El placer es nuestro. Por favor, continúa. Estamos ansiosos por aprender más. Excelente. Entonces, el emprendedor de café dice, Excelente. En delicias aromáticas nos comprometemos a crear una experiencia de café incomparable, haciendo hincapié tanto en la calidad como en la sostenibilidad. Muy bien. Ya tenemos todo eso en inglés. Vamos a pronunciarlo. Excelente. En Aeromarica Delights, estamos comprometidos a... Aquí hay un error de traducción. Le pedimos disculpas. Somos seres humanos. También nos equivocamos. Aquí es la palabra crear. Como hasta acá es crear. Esto es creating. Creating. Bien. Si tú acabas de adquirir esta guía, muy probablemente lo vayas a ver ya acomodado. Así que seguimos. An unparallel coffee experience emphasizing both quality and sustainability. Muy bien. Vamos de nuevo. Excellent. At Aeromarica Delights, we are committed to creating an unparallel coffee experience emphasizing both quality and sustainability. Muy bien. Ahora vamos a seguir con la conversación en la página siguiente. Seguimos acá. Los dueños de la tienda dicen, La sostenibilidad es un aspecto clave. ¿Cómo obtienes tus granos de café y en qué los haces destacar? Muy bien. Sustainability is a key aspect. How do you source your coffee beans and what sets them apart? Muy bien. Vamos de nuevo. Sustainability is a key aspect. How do you source your coffee beans and what sets them apart? Muy bien. Vean acá como cuando tenemos is y luego tenemos a, lo podemos pronunciar rápido como isa, isa. Bien, para que suene más natural. Ahora el emprendedor de café dice lo siguiente. Excelente pregunta. Adquirimos exclusivamente granos de origen único de fincas certificadas éticamente, garantizando trazabilidad y apoyando a las comunidades locales. Nuestro énfasis en el terrior resalta los perfiles de sabor únicos de cada región. Muy bien. Ahora vamos a pronunciarlo. Muy bien. Vamos a pronunciarlo nuevamente. Great question. We exclusively procure single origin beans from ethically certified farms, ensuring traceability and supporting local communities. Our emphasis on the highlights, the unique flavor profiles of each region. Fantástico. Pues el dueño de la tienda dice lo siguiente. Impresionante. Ahora hablemos del proceso de tostado. ¿Cuál es tu enfoque? ¿Y empleas alguna técnica distintiva? Muy bien. Ahora vamos a leer eso en inglés. Sería impressive. Now, let's talk about the roasting process. What's your approach? And do you employ any distinctive techniques? Muy bien. Vamos a nuevo. Impresionante. Now, let's talk about the roasting process. What's your approach? And do you employ any distinctive techniques? Fantástico. Pues el emprendedor de café responde diciendo, En efecto, adoptamos una metodología de tostado precisa utilizando un tostador infrarrojo de última generación. Esta tecnología nos permite lograr una tostada matizada, preservando los sabores intrínsecos de los granos. Tremendo vocabulario. Voy a pasar la página para que sigamos practicando. Seguimos, pues, todo eso lo que leímos anteriormente se dice, Muy bien. Vamos a nuevo. El dueño de la tienda responde diciendo, Fascinante. Ahora hablemos sobre la gama de productos. ¿Hay mezclas exclusivas u ofertas especiales? Vamos a decir eso en inglés. Pues sería, Fascinating. Now, let's discuss the product range. Are there any signature blends or exclusive offerings? Muy bien. Ahora vamos con el emprendedor de café. El emprendedor de café responde, Absolutamente. Nuestras mezclas exclusivas abarcan una sinfonía de notas, desde los más vibrantes matices cítricos de nuestra mezcla etíope, Yirgache. Es una palabra de la jerga del café, me imagino, de esta área, hasta las ricas y chocolatosas nuances de nuestro colombiano supremo. Además, ofrecemos microlotes de edición imitada que exhiben variedades raras. Muy bien. Vean que realmente el vocabulario es súper, como decimos, rebuscado, con el objetivo de que realmente, pues, practiquemos palabras difíciles. Pues, vamos a pronunciarlo. Bueno, absolutamente. Our signature blends encompass a symphony of notes from the vibrant citrus undertones, offering a few open turgesia, blend to the rich, chocolate nuances out of our Colombian supremo. Additionally, we offer limited edition microlotes, showcasing rare barrierals. Showcasing rare barrierals. Muy bien. Ahora vamos con, ¿qué dice el dueño de la tienda? Intrigante. ¿Cómo propones comercializar delicias aromáticas y establecer una presencia distintiva de la marca en nuestra tienda? Vamos a ver cómo se dice eso en inglés. Intrigante. ¿Cómo propones comercializar el marco en la tienda y establecer una presencia distintiva de la marca en nuestra tienda? Muy bien. Vamos de nuevo. Intrigante. ¿Cómo propones comercializar el marco en la tienda y establecer una presencia distintiva de la marca en nuestra tienda? Muy bien. El emprendedor de café responde diciendo Nuestro enfoque integra el marketing experiencial. Experiencial. Visualizamos eventos de degustación de café, campañas interactivas en redes sociales, iniciativas colaborativas para sumergir a los clientes en el viaje sensorial de delicias aromáticas. Además, el diseño de nuestro embalaje se alinea con la estética de su tienda, garantizando una integración perfecta. Esto está espectacular. Ya no te estoy con la noto para ir a vender dos de mis productos. Pues, ¿cómo decimos eso en inglés? Pues sería... Nuestro approach integrates experiential marketing. We envision coffee-tasting events, engaging social media campaigns, and collaborative initiatives to immerse customers in the sensitive journey of Euromarica delights. Moreover, our packaging design aligns with the aesthetic of your store, ensuring a seamless blend. Muy bien. Vamos de nuevo. Nuestro approach integrates experiential marketing. We envision coffee-testing events, we envision coffee-testing events, engaging social media campaigns, and collaborative initiatives to immerse customers in the sensitive journey of Euromarica delights. Moreover, our packaging design aligns with the aesthetic of your store, ensuring a seamless blend. Muy bien. Entonces, para finiquitar, el dueño de la tienda dice, es una propuesta convincente. Definitivamente, exploraremos esto más a fondo. Gracias por compartir estos detalles intricados. Muy bien. Ahora vamos a ver cómo se dice eso en inglés. It's a compelling preposition. We still only explore this further. Thank you for sharing these intricate details. Bien. Vamos de nuevo. It's a compelling preposition. We still only explore this further. Thank you for sharing these intricate details. Bien. Muchas gracias. Si les ha gustado este video, por favor, denles un like, compartan, compártanlo con aquellas personas con las cuales practican inglés. Si tienen alguna duda, no duden en escribirlo en los comentarios. Se queden los links en la descripción para ver si a algunos de nuestros guías de estudios les sirve y puedan ver dónde las pueden adquirir. Y además, suscríbanse al canal para que sigamos aprendiendo inglés con este método. Gracias.